¿Está su gobierno dispuesto a implicarse en el cambio del marco del diálogo social para dar cabida en el mismo a los autónomos, así como a generar condiciones favorables para el impulso de esas actividades? Señor Fuentes, yo creo que su pregunta parte de una confusión. No sé si yo le puedo o no aclarar. Una cosa es el ámbito del diálogo social, que como usted conoce perfectamente es un ámbito regulado por ley de las Cortes de Castilla y León y donde se define un proceso permanente de diálogo del gobierno de la comunidad con las representaciones reconocidas de los trabajadores y de los empresarios en las instituciones o las organizaciones, CECALE, Comisiones Obreras y Unión General de Trabajadores. En definitiva, un diálogo recogido en el Estatuto y en la Ley de Creación de 2008 y con una regulación que, de acuerdo con la normativa básica estatal, Ley de Liberdad Sindical y Estatuto de los Trabajadores, determina quiénes son miembros de ese diálogo. Y otra cosa es que este gobierno no tenga una línea permanente de diálogo con las representaciones distintas de las organizaciones que representan a los autónomos. Usted sabe perfectamente que venimos manteniendo con ellos un diálogo fluido a través de la Mesa del Autónomo y que en relación con esa mesa hay dos compromisos de legislatura que precisamente están inspirados por algunas de esas asociaciones. En primer lugar, transformar esa mesa en un Consejo del Trabajo Autónomo, cosa que pondremos en marcha en el segundo trimestre del año 2016 y también en el propio año 2016, configurar con el conjunto de líneas que ya tenemos abiertas en relación con los autónomos y con todos los momentos de la vida del emprendimiento autónomo lo que va a ser la primera estrategia del trabajo autónomo en Castilla y León. Creo que con ello intento de alguna manera disipar algún conflicto, alguna duda que usted tiene y no sé si le he respondido. Comparto con su señoría la extraordinaria importancia del autónomo. Si el objetivo fundamental de las políticas de este gobierno es la creación de empleo, no podemos decir otra cosa de quienes crean primero su empleo y luego son capaces de crear empleos para los demás. Y estamos hablando y dialogando. ¿No incurra usted en el adanismo propio de quien acaba de llegar y descubre América? Mire, es que a mí me parece muy bien que usted sugiera la incorporación de los autónomos al Consejo del Diálogo Social, pero no son los autónomos los que nos lo están pidiendo. Lo que sí que nos piden los autónomos es que fortalezcamos la interlocución ya existente entre la Junta de Castilla y León, el Gobierno regional y sus propias organizaciones. Y esto es lo que yo le he anunciado que vamos a hacer. Vamos a transformar una mesa del autónomo, les suena, mesa del autónomo, donde nos sentamos con ellos en un Consejo Regional del Autónomo. Y sobre eso estamos trabajando precisamente en la mesa del autónomo. En la última reunión de la misma, celebrada el 2 de octubre, ya se han creado grupos de trabajo y fijado el calendario con ellos, con sus asociaciones, para ese proceso que nos va a encaminar en el año 2016, en primer lugar, a crear el Consejo Regional del Autónomo y, en segundo lugar, a aprobar una estrategia, la primera, del autónomo en Castilla y León. Nuestro compromiso al mismo tiempo es que la voz del autónomo, el interés del colectivo, esté presente en todos los foros, de la misma manera que no tiene un grupo parlamentario propio, el de los autónomos. También es cierto que nosotros podemos llevar la voz del autónomo allí donde se pueden poner en juego o se pueden considerar algunos de sus intereses. Y, por tanto, estos tendrán voz también en el Consejo del Diálogo Social, pero no modificando las bases del diálogo social, salvo que su señoría traiga aquí un proyecto de ley de modificación y logre el acuerdo de la Cámara y, por supuesto, de los integrantes actuales del diálogo social. Y, mire, yo quiero decirle que en este año 2015 hemos dispuesto, también de la mano de los propios autónomos, de más de diez líneas de apoyos específicos a los mismos, para bonificar el coste de sus cuotas a la Seguridad Social, para apoyarlos en los costes del inicio de su actividad. Es un colectivo para el que mantenemos ayudas a fondo perdido, cosa que ya ha desaparecido para otros muchos emprendedores. Para mejorar su formación, para apoyar su financiación con líneas específicas, en colaboración con Iberaval, le puedo anunciar a su señoría que en la lanzadera financiera que pondremos en marcha en el mes de enero de 2016 habrá un conjunto de recursos y líneas específicos para los autónomos de Castilla y León, para ayudarles a su adaptación a las nuevas tecnologías, para apoyar a las asociaciones que lo representan, para apoyarles también en un momento muy complicado en la vida del autónomo, como es el de la sucesión empresarial, en el que muchas veces los autónomos se ven obligados a cerrar su negocio, su establecimiento, porque no tienen una sucesión nacional. Y también yo quiero indicarle, vamos a extender, como está comprometido, la ayuda de 426 euros a los autónomos que, habiendo cotizado por cese de actividad, hayan agotado las prestaciones por desempleo de forma similar a la existente para los trabajadores por cuenta ajena y, por tanto, vinculada también a acciones de orientación y formación. Si a ello le añadimos, creo que considerables avances por parte del Gobierno de la Nación al que usted ha citado, como, por ejemplo, las medidas puestas en marcha, como la tarifa plana de 50 euros, que ya habrá beneficiado a casi 30.000 autónomos en Castilla y León, pienso de verdad que es manifiestamente mejorable, pero hay un órgano de interlocución que se va a potenciar y va a haber una estrategia mucho más articulada de líneas dirigidas específicamente a ese colectivo en el que, coincido con su señoría, debemos centrar también nuestros apoyos. Gracias. Gracias.